Gustavo, ¿cómo estás? Bien, en estos momentos llega el presidente Ollanta Humala precisamente al Gran Comedor donde hará entrega simbólica de cheques a gobiernos regionales y locales con la finalidad de ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura educativa. Se han destinado aproximadamente 446.824.909 para el financiamiento de 278 proyectos de infraestructura educativa de los cuales 175 serán ejecutados por los gobiernos regionales y 103 por los gobiernos locales y provincias. Ya tenemos comunicación con nuestro compañero Gustavo Malva. Gustavo. Gracias, Solinda. Efectivamente, como tú lo has mencionado, en estos momentos se inicia la ceremonia de entrega y transferencia de fondos a los gobiernos regionales y locales para la ejecución de infraestructura educativa. Escuchemos. Para su gobierno les da la bienvenida al presidente regional de Apurímac, señor Elías Segovia. Al presidente regional de Arequipa, señor Juan Manuel Guillén. Al presidente regional de Ayacucho, señor Wilfredo Escorima. Al presidente regional de Huánuco, señor Luis Picón. Al presidente regional de Junín, señor Vladimir Serrón. Al presidente regional de Madre de Dios, señor Jorge Alberto Aldazábal. Al presidente regional de Piura, señor Javier Atkins. Al presidente regional de Puno, señor Mauricio Rodríguez. Al presidente regional de San Martín, César Villanueva. Asimismo, les da la bienvenida a los alcaldes provinciales y alcaldes distritales de diferentes regiones del país. El 3 de mayo del 2013 se publicó en el diario El Peruano el decreto supremo 086-2013, a través del cual se autoriza la transferencia de más de 446 millones de nuevos soles para el financiamiento de 278 proyectos de inversiones públicas en infraestructura educativa, de los cuales 175 serán ejecutados por los gobiernos regionales y 103 por los gobiernos locales y o provinciales. Acto seguido, palabras de la Ministra de Educación, señora Patricia Salas. Muchas gracias, señor Presidente de la República, señores presidentes regionales, señoras y señoras alcaldesas y alcaldes. El día de hoy nos regocijamos de continuar, de continuar con la política de infraestructura educativa que iniciamos el año pasado de una manera compartida con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El año pasado hicimos una inversión de más de mil millones para infraestructura educativa transferida a regiones y localidades que ya están en proceso de construcción y que ya se están inaugurando. Usted ha estado en Cajamarca ayer, señor Presidente, inaugurando la obra número 107. Y día a día, en el contador, vamos inaugurando obras nuevas para nuestros niños y niñas a lo largo y ancho de todo el país. Y además con una clarísima vocación de inclusión social, pues la gran mayoría están ubicadas en sectores rurales o en sectores urbanos de mayor pobreza, lo que conocemos como los quintiles 1, 2 y 3. Esta vez estamos haciendo una entrega de más de 440 millones de soles para más de 250 instituciones educativas. La gran mayoría de educación inicial. Un esfuerzo que también como gobierno nacional, los gobiernos regionales y los locales estamos todos empeñados. Que nuestros niños accedan a educación inicial. Porque sabemos todos que es un paso importantísimo para el desarrollo de cada una de las personas a nivel de toda su vida. Y que va a ser una forma importante luego de tener mejores aprendizajes en su primaria. Así que, Presidente, ya tenemos cuna más para los niños más pequeñitos. Estamos ampliando la inicial entre este año y el año pasado. Estamos poniendo 150.000 niños más en educación inicial. Aquí hay muchas escuelas para ellos y para ellas. Estamos reforzando la primaria y estamos trabajando en la secundaria. Además, para la educación superior tenemos beca 18. Hoy día, con nuestros socios, los presidentes regionales y los alcaldes provinciales, damos un paso más en lo que es la infraestructura educativa para todos nuestros estudiantes a nivel nacional. Y repito, con una clara vocación de inclusión social. Todos estamos priorizando nuestras áreas rurales, las más alejadas en la Amazonía, en las zonas altoandinas y las áreas más pobres también de las ciudades. Es decir, una educación de calidad para todos, para todas, empezando por los más pobres. Gracias. A las palabras de la Ministra de Educación, Patricia Salas, quien ha señalado que esta transferencia de más de 446 millones de soles va a beneficiar principalmente a los quintiles 1, 2 y 3 que se encuentran en pobreza. Y a los alcaldes distritales beneficiarios con la transferencia. Invitamos al presidente regional de Puno, señor Mauricio Rodríguez, a que reciba su cheque por más de 62 millones de soles de manos del señor Presidente de la República, Ollanto Malatazo. En estos momentos el Jefe de Estado le hace entrega del cheque por 62 millones al presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, que recibe también el saludo de la Ministra. Seguidamente, invitamos al presidente regional de la región San Martín, señor César Villanueva, a que reciba su cheque simbólico de manos del señor Presidente de la República. Este cheque simbólico es por más de 36 millones de soles. El presidente regional de San Martín, César Villanueva, recibe el cheque también de manos del Presidente de la República y de la Ministra para ejecutar obras de infraestructura educativa en su región. Seguidamente, invitamos al alcalde provincial de Santa Cruz, en Cajamarca, señor Helmer Villosada, a que reciba su cheque simbólico de manos del señor Presidente de la República. Este cheque es por más de 4 millones de nuevos soles. Corresponde ahora el turno al alcalde de la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, Helmer Villosada, quien también recibe esta transferencia de fondos para la ejecución de infraestructura educativa. El monto asciende a 4 millones de 250 mil soles. Seguidamente, invitamos al señor Ramiro Guardales, alcalde provincial de Cajamarca, de la región Cajamarca, a que reciba el cheque simbólico por más de 2 millones de nuevos soles de manos del señor Presidente de la República. Ese es el alcalde de Cajamarca, quien también recibe esta transferencia de fondos por más, poco más de 2 millones de soles. Seguidamente, invitamos al señor Jorge Camarena, alcalde distrital de Santo Domingo de Acobamba, de la región Junín, a que recibe el cheque por más de 2 millones 500 mil soles de manos del señor Presidente de la República. Jorge Camarena, alcalde de Santo Domingo de Acobamba, distrito que se encuentra en la región Junín, también recibe esta transferencia de fondos por más de 2 millones de soles. Finalmente, invitamos al señor Erulio Aikipa, alcalde distrital de Pacobamba, de la región Acobamba, a que reciba su cheque por más de 1.600.000 soles, demanda el señor Presidente de la República, hoy en tu mano. Audulio Aikipa, también alcalde del distrito de Pacobamba. Seguidamente, en representación de los presidentes regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, palabras del Presidente Regional de Puno, señor Mauricio Rodríguez. A continuación, palabras del Presidente de la Región Puno, Mauricio Rodríguez Rodríguez. Señor Presidente de la República, señora Ministra de Educación, colegas presidentes regionales, hermanos alcaldes provinciales y distritales, hoy para nosotros es un día muy importante, creo que es la muestra de un trabajo de descentralización que avanza ciertamente con muchas dificultades, pero que son pasos seguros que permitirán fortalecer la confianza entre los tres niveles de gobierno. Tenemos un país, un país de la desconfianza. Hace algunos años se hablaba de un 90% de desconfianza entre los peruanos. cuán importante es avanzar en también reducir esas brechas de la desconfianza para confiar más entre los niveles de gobierno nacional, regional, provincial y distrital. Las brechas de la educación tan grandes se van reduciendo precisamente a través del crecimiento de la confianza. Y en el Ministerio de Educación, señor Presidente, hemos tenido un trabajo sostenido intergubernamental para poder justamente no solamente hacer infraestructura, sino sobre todo pensar cómo logramos mejores aprendizajes. Cómo hacemos que la inclusión social sea una realidad a través de una articulación de esfuerzos, de una reflexión conjunta de cómo mejora nuestra educación para los niños, para nuestros jóvenes y darle al país quizás una herencia de generaciones que harán las cosas mejor que nosotros. Señor Presidente, y en esa perspectiva es que los gobiernos regionales cuyos representantes también están aquí, hemos mostrado permanentemente un respaldo a su presidencia y queremos también gestar ese proceso de confianza y de gobernabilidad que el país necesita. El país necesita estabilidad. El país también necesita normas claras para poder actuar con transparencia y con claridad. Y en eso también, señor Presidente y señora Ministra, les expresamos nuestro reconocimiento. Porque si no fuera la voluntad política de construir un país democrático, abierto, transparente, tampoco sería posible esta acción conjunta de elaborar por ese pueblo que nos ha elegido, por ese pueblo que quiere una vida mejor y que nosotros en nuestra región de Puno le llamamos el buen vivir. Y ese buen vivir necesita el esfuerzo conjunto, un trabajo que pueda ofrecer frutos mayores para el futuro y hacer de este país realmente un país de esperanza y un país de grandeza como lo soñaron nuestros antepasados. Señor Presidente, también mi región de Puno está esperándolo con los brazos abiertos. Esperamos que el próximo Consejo de Ministros descentralizado pueda realizarse allí en las alturas. Pero, usted sabe, Puno siempre lo ha respaldado y estaremos seguramente discutiendo también otros problemas. No es fácil, indudablemente, para usted también gobernar este país de tanta diversidad, de tantos problemas y necesidades. Pero, esperamos de todo corazón que Dios lo bendiga y que también podamos seguir laburando juntos por el desarrollo del país. Gratitud eterna por el esfuerzo de articular, de incluir y de trabajar por el bienestar de los peruanos. Nosotros hemos conocido en el país el inicio de una discusión sobre el tema de la alimentación escolar. Cuán importante es que nuestra población empiece a discutir qué es bueno y qué es malo para la alimentación de nuestros niños, sin privar las libertades de los padres de familia en sus hogares. Pero, por lo menos en las escuelas, proteger la salud de los niños en un ambiente donde la alimentación se deteriora cada vez más, también es un esfuerzo. Y es un esfuerzo que toca a los maestros, toca a los mismos niños. Y yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que dar orientaciones para que esta alimentación escolar sea sana, variada y felicito esta legislación que suponemos que en la reglamentación se aclararán algunos aspectos. Señora Ministra, le felicito por este trabajo, estamos permanentemente atentos a que nuestros funcionarios, maestros en la educación puedan seguir trabajando con ahínco, con amor a nuestras comunidades nativas, campesinas, en fin. Gracias a todo el país y una vez más, gracias por esta entrega de recursos por el bien de nuestros niños. A continuación, palabras del presidente de la República, Ollanto Mala. Gracias, señores regionales que se encuentran hoy día presentes, señores alcaldes provinciales aquí presentes, autoridades, me siento muy contento de esta reunión en la cual estamos cumpliendo con una política de Estado en el sector educación de mejorar la infraestructura educativa. Un tema que es recurrente en el país, que podemos apreciar que en los lugares particularmente rurales, en zonas de pobreza, las condiciones de infraestructura de nuestras escuelas no son buenas. Y esto requiere un pacto con los presidentes regionales y un pacto también con los alcaldes provinciales y distritales. Porque en el caso de la entrega de transferencias de fondos, implica que la ejecución la van a llevar ustedes y por lo tanto necesitamos trabajar juntos para evitar que la obra no se termine, que terminen en impugnaciones con los contratistas y que al final nuestros hijos son los que van a sufrir las consecuencias. Este es un dinero importante, más de 440 millones, que es parte de un paquete muy superior y en el cual hoy día atendemos a más de 250 proyectos de infraestructura educativa. Esta situación implica un esfuerzo del país para generar fondos y entregar los fondos a lo que es la educación. Hoy día tenemos que entender que la gran apuesta del Perú, más allá de aportar, los aportes de la minería, de la agroexportación, de la pesca, etcétera, del turismo, es la gran apuesta al talento, a la educación, al futuro de la nación, que son los hijos y las hijas del pueblo peruano. Y que tenemos que trabajar juntos para darles calidad en la enseñanza, tenemos que darle calidad en su infraestructura y tenemos que asegurar programas de alimentación que permitan luchar contra la desnutrición crónica infantil, como el pacto que aceleramos con todos los presidentes regionales y que gracias al esfuerzo de ustedes, con sus alcaldes, hoy día hemos superado la meta del milenio al 2015. Hoy día, 2013, ya hemos cumplido, hemos superado esa meta que era de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, hoy día nos vamos a poner una nueva meta para achicar más la brecha de la desnutrición. Y eso solo se puede hacer si es que renovamos nuestro compromiso con los gobiernos regionales y gobiernos locales para atender a la población de niños y niñas más pobres del país y que tienen por derecho la oportunidad, que se les provea la oportunidad para desarrollar la capacidad y la inteligencia de nuestros jóvenes. Les pediría que por favor, la banda por favor que pase en silencio, lo que pasa es que ya estamos para el cambio de guardia y ya empezaron a tocar. En fin, este tema de la educación es un tema en el cual las grandes potencias del mundo apostaron en su momento a la educación y lograron lo que es hoy día niveles de desarrollo, que es lo que queremos hacer nosotros. Con la educación no se puede hacer políticas partidarias. Todos tenemos que unirnos a desarrollar este tema. Por eso es que hemos venido trabajando desde el año pasado la reforma educativa y estamos invirtiendo en lo que es educación. Encontramos la construcción de colegios que estaban en marcha, los hemos atendido y en la medida de lo posible los estamos completando, porque siempre he dicho que la peor obra es la que se queda trunca, la que no se termina. Y tenemos que terminarla, pero también tenemos que tener una política de que necesitamos llegar con escuelas dignas a todos los confines del país. Porque si vamos a invertir 29, 30, 35 millones en un colegio bueno, el resto de poblaciones también dicen, ¿por qué no nos ponen un colegio así acá? Y entonces romperíamos la caja fiscal. Por lo tanto, el nuevo concepto es un colegio digno, un colegio menos ostentoso, un colegio que trate de cubrir todas las infraestructuras y ojalá en algún momento nuestra economía nos permita avanzar más en mejorar los colegios. Pero también tenemos nosotros, hoy día y como lo dijo Mauricio, preocuparnos de la alimentación. Jalí Warma es un programa fundamental para resolver el problema de la desnutrición y ayudar a los padres y madres de familia a que sus hijos sean atendidos, sea con el desayuno y el almuerzo en los colegios. De tal manera de que aseguremos que estos chicos van a atender la clase, van a tener capacidad de comprensión matemática, de lectura, raciocinio, y de esa manera el esfuerzo que se hace a nivel nacional en invertir en la educación no caiga en el saco roto y más bien tenga esto un buen impacto. Por lo tanto, entendemos que el tema educativo es un tema integral. Tenemos que ver su alimentación, tenemos que ver la salud. Por eso, desde este año hemos iniciado los exámenes médicos en los colegios al inicio del año y un seguimiento de salud a nuestros estudiantes y estamos trabajando para que todos los estudiantes de las escuelas públicas sean también coberturados por el CIS, de tal manera de darle mayor tranquilidad a nuestros papás, a nuestras mamás y a nuestros hijos. Estamos apostando por el Perú y ahora estamos apostando para el Perú a través de la educación. Ese es el pacto que yo les pido a todos los presidentes regionales que nos ayudemos mutuamente a los alcaldes a que mejoremos no solamente la infraestructura, sino hagamos un control, un seguimiento sobre los textos escolares, etcétera, pues hemos visto textos basura que llegan inclusive a colegios particulares. No debemos permitir semejante mañosería de editoriales que por hacer plata meten en el mercado educativo cualquier cosa. Y con eso le están haciendo un grave daño a la educación. No permitamos que malas empresas engañen a nuestros estudiantes con textos basura. Debemos sancionarlos con todo el peso de la ley porque ese es un delito grave. Asimismo, necesitamos controlar que la buena alimentación llegue a los niños. Hemos visto como en muchos casos malos directores no daban la comida a la hora indicada. Y claro, como son alimentos perecibles porque es compra local, eso al mediodía ya está mal logrado. Esas malas prácticas tenemos que combatir y fortalecer a los buenos directores de colegios que se ponen la camiseta de la educación y se preocupan, como los hay, maestros y directores que se preocupan que la comida se les dé a la hora y no permitan que se malogren. Estamos cansados de las malas prácticas como eran en el PRONA donde se daban alimentos envasados. Y esos alimentos envasados, enlatados, uno los podía encontrar en el mercado local, en venta. Tenemos que acabar con todo eso. No podemos permitir que se juegue con la educación de nuestros hijos, con el futuro de la nación. Por eso es que yo felicito a los presidentes regionales de ponerse la camiseta de la educación y esforzarse para que esta educación que le estamos dando a nuestros hijos sea de calidad. Vigilemos los alcaldes, presidentes regionales, autoridades, que los programas de alimentación vayan bien. Que vayan los alcaldes, los presidentes regionales, visiten a los proveedores para ver que hagan buenas prácticas. Que sus locales donde se hace la elaboración de los alimentos tengan las condiciones de calidad sanitaria. Vigilemos que se entregue el desayuno a la hora que tiene que entregarse o el almuerzo a la hora que tiene que entregarse. Vigilemos que esta plata vaya a la infraestructura. Ayer he estado en un colegio, el sábado he estado en un colegio en la frontera del Perú con Ecuador. Un jardín que le falta su cerco perimétrico. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque ahí están nuestros niños. Y no vaya a ser que malos elementos se metan al colegio porque no hay cerco perimétrico y causen daño a nuestros hijos, a nuestras hijas. Vigilemos nosotros el control que debe haber en la seguridad de los centros educativos. Ojalá que los centros educativos con áreas deportivas puedan servir también los fines de semana para que los jóvenes vayan a hacer deporte. Porque también es importante la práctica del deporte para conservar la salud. Estamos dando normas para mejorar la alimentación de nuestros hijos a través de la comida sana. Lamentamos que hayan empresarios que creen que nuestros hijos son un mercado del cual pueden sacar provecho económico. En muchos casos, abusando de la ingenuidad de nuestros hijos que, como son niños, no se preocupan de la calidad nutricional y muchas veces compran cualquier cosa. En eso, también saludo a los buenos empresarios que nos han felicitado. Saludo a los buenos empresarios que dicen que esta es una oportunidad para darle calidad de alimentación a nuestros hijos. Y no pensar solamente que en los países desarrollados se puede hacer esto, como que nuestros hijos no tuvieran el derecho de comer sano. Con eso, no se atenta contra la libertad. Lo que estamos haciendo es promover una cultura sana. Y en eso queremos que nos ayuden también los gobiernos regionales, los alcaldes y las autoridades en general. Quiero señalar para terminar que hoy día todos hemos necesitado en algún momento una oportunidad para salir adelante. Esa oportunidad tenemos que dársela hoy día a toda la población escolar del Perú. Que tengan la posibilidad de estudiar en un buen colegio, la oportunidad de alimentarse bien y cuando sean mayores, que el programa de beca 18 los coberture para darles una educación superior cuando muchas veces las familias no tienen los recursos para pagar esa educación, nosotros nos ponemos la camiseta de las familias y coberturamos a través de beca 18 la posibilidad de que los jóvenes que quieren seguir estudios superiores pero que no tienen los medios económicos lo puedan hacer. Tanto en el país como en el extranjero. Así que programas como beca 18 lo vamos a fortalecer y tenemos que llegar a coberturar todo el Perú. No solamente la capital de la región, sino las provincias y los distritos. Y por favor, defendamos estos programas que al final van a beneficiar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muchas gracias a todos ustedes, autoridades regionales, autoridades provinciales que hoy día se han hecho presentes. Muchas gracias porque su presencia le da realce a esta ceremonia. Su presencia muestra a la población peruana que estamos todos dispuestos a luchar por la buena educación, a luchar por las buenas prácticas, a luchar para defender a la juventud del Perú en cada una de las regiones, en cada una de las provincias. Yo les agradezco a todos ustedes porque encuentro una gran colaboración de los gobiernos regionales y locales en lo que es la educación, la buena salud, las buenas prácticas. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, en este discurso central, en la ceremonia de entrega de fondos para mejorar la infraestructura educativa en las regiones y municipalidades del interior del país. Lo más altante que ha hecho el mandatario es que con la educación no se puede hacer políticas partidarias, por lo que invocó a las autoridades regionales y locales a invertir eficientemente estos recursos que se les está haciendo entrega. Asimismo, el Jefe de Estado se ha referido a la ley de alimentación saludable en los centros educativos y ha dicho que con esto no se atenta contra la libertad, sino lo que está haciendo el gobierno es promover una cultura sana de alimentación en las instituciones educativas. Con esta información, nosotros ponemos una pausa en nuestra transmisión. Retornamos contigo, Linda, en Estudios Centrales. Así es, Gustavo. Estamos...